buenas chavales pues algunos me han pedido también una especie de guía de consejo en plan de por qué tengo tanto bp en la cuenta y tal y os voy a decir más o menos lo que he hecho yo para subir de nivel para el hecho de tener más bp los personajes y de tener tanto tal ya que por ejemplo yo no tengo tantos ur no tengo los tres que conseguí en el redu del tutorial y después de 19 multi que me saliera en el jire vale que gusteo también un poquito más mi cuenta pero tampoco fue un aumento bastante vale yo lo único que ha sido los paquetes que le he metido ha sido el de tres euros el único que le metió para tener tres intentos más a la hora de farmear comida vale que eso no es que te dé más bp simplemente suba el personaje antes de nivel vale o sea no es que te vaya a aumentar el bp al nivel máximo prácticamente si no subes nada le vas a tener igual vale simplemente para ir un poquito más rápido a la hora de farmear comida y aprovechar por dos no que hemos tenido la primera semana de hecho tenéis que aprovechar el por dos en el momento que empezáis la cuenta vale porque es el por dos durante dure la campaña está porque yo probé a empezar otra cuenta hoy y tenías el por dos de cuando tú empezaba la cuenta vale de todas las cosas y tendrá hospital vale aparte nosotros se nos ha acabado ya porque ya llevamos la semana jugando y todavía sigue o sea es cuando empiezas una cuenta tienes el por dos no no sé hasta cuándo estará pero siempre hay una cuenta aprovechado que por ejemplo lo que yo aproveché bastante no bueno aquí como veía ahora que estoy pelado de dinero literalmente porque subí ahora para las awakening misión era el ability board de bakugal 8 solamente me queda completar este para tener un personaje ur gratis esperemos que no se dupe y a ver qué es lo que hice yo para subir de bp de cuenta vale lo primero antes de nada o sea tú te monta el equipo que tú vayas a llevarte vale y voltearte sobre este equipo vale tener un equipo principal sobre lo que te haya tocado para pvp lo que sea ya después pues mira ya te vas montando equipo sobre la marcha en plan de vale un mono verde que este vaya de este tipo tal vale pero de momento tú te centra en tu equipo en tu dps en tu support un healer vale o un tanque si tiene por ejemplo de tanque pillado a muscular y mira el bebé que tiene que tiene prácticamente se atiene más que uraraca y casi el mismo que que momo vale y es un sr y la verdad que me están cantando porque tanquea de lujo para ser un sr claro no es un kirishima pero oye lo que yo hice principalmente ve aquí que por ejemplo me salió porque ya están al nivel máximo vale sea aquí subir el nivel de personaje obviamente que lo tengo el 85 que ahora explicaré también cómo se suelte van a nivel y tal y subir al máximo no sea que los comidas que vais para mi habilidad aparte que se te formen también en la historia y esas cositas la farme hay también los level up pues vale que tenéis tres intentos al día normalmente si compré el paquete pues son seis no pero vamos que duran la semana con tres veces al día lo voy a hacer y otra cosita aquí que tenemos aquí arriba a la derecha vale es el advance level up que esto se consigue comprando en la tienda de cada ciertas horas vale te venden tres décadas también se consigue haciendo los challenge de la victoria vale que te dan empezando de muchos de hp conforme ya hace la te van dando de power vale y también este de aquí de momento creo que no están en los challenges se hacen estos dos nada más y los otros vamos lo que son los muchas cosas te lo pueden dar algunos en recompensa de los nombres de misiones vale esa cosita creo recordar vale aumentarle lo que es el tema el extra vale que le va a dar de hp el extra de power y el extra de speed vale que esto le da bastante buffo cuando los tienes todos al máximo vale te sale un mensajito que te dice ya que ha conseguido el nivel máximo de tal vale en la batalla va a tener como un efecto más guapo vale en la batalla cuando tú te enfrenta o sea tú están tus personas combatiendo si tiene el advance level up todo al máximo va a tener como un aura arco iris vale así alrededor que está bastante chulo que eso vamos a entender que lo tiene maxeado vale en ese aspecto así que eso es una de las cositas que le doy bastante caña vale otra de las cositas también el ability war otra cosita bastante importante vale yo por ejemplo mi dps que lo subió aparte también por la wagen in mission vale esto de aquí lo que es la change route vale vaya está aquí en la básica vale va a estar en el número uno o sea y subiéndole porque cada buffo te va a dar más poder más vida más speed te va a desbloquear habilidad vale al principio de desbloquear una habilidad te va dando más estadísticas y esto de level up skill vale la skill que tenga la va subiendo de level vale va pegando más que eso se basa en el numerito verde que tiene la cantidad de daño que hace o lo que te da estadísticas eso es lo que va aumentando vale lo dicho va siguiendo subiendo cosas level up p1 mob vale que esto es la no recuerdo ahora mismo cuál es creo que es el que te sube la cantidad de plus ultra que te daban la cantidad de barrita de ultimate level up skill vale lo mismo de antes y cuando llegamos aquí por ejemplo a los guerres al 6 vale le puede hacer la wagen vale al awakening lo que va a hacer es que te sube las estadísticas base vale y te va a cambiar la imagen del personaje y te va a potenciar bastante no lo que es el tema del bebé yo por ejemplo ya ha completado el 8 solamente me queda el 9 más que nada por el tema de la wagen in mission o sea una vez que llegue el 9 lo tendría full completo y la otra parte de aquí es el de la ruta de piezas vale por ejemplo esta de aquí la basic vale te va pidiendo materiales que puede ir farmeando en la historia vale ya sea normal o en heart y después tenemos aquí en la ruta de piezas vale que esto va a ser por fragmento vale también los fragmentos y aquí te van dándose a este desbloquear otra aquí el extra vale esto te sube todas las estadísticas esto desbloquea el límite de nivel vale vas a poder subir a 85 esto sube la de kill otra vez busco estadística este te sube de aquí al 90 vale otro bufo estadística bufo de kill y este de aquí directamente te sube del 90 al 100 vale va a poder subirla al 100 que vas a me faltan 8 para tener maxeado este ability board vale este de piezas solamente es una página no tiene más y el de la básica pues son 9 no por ejemplo el de los ur otro de los que maxe también es este aquí también dice la web con max e hice la way que vale los sr hacen el awaken al 4 vale lo mismo o sea te dan menos estadística al ser un sr no lo mismo que un ur pero hacen también muy buena paño más que nada sepa ahí el tema de dónde viene el tema del poder del personaje vale otra de las cosas y también el tema de la memoria no según la memoria que tú le tengas puesta te va a dar más poder o no no ya aparte de la tranquilidad esto de aquí un log charácter ex skill vale veis que al lado el personaje pone ex 2 vale estos son dos habilidades extra que tiene de ofensiva y de protección vale que estos son con los casquitos estos que te dan vale lo que vas consiguiendo compras en la tienda o también lo puede hacer con piezas del personaje vale si no tiene los cascos no es recomendable a no ser que ya lo tengan maxeado que si lo tienes maxeado entonces lo gastas vale y con esto esto de aquí ya lo explicaré en su momento pero vamos a ver eso conforme le dé se va a ir de izquierda a derecha es de peor a mejor vale buffo que te da ve aquí en la cantidad de bp que te da que es una brutalidad vale y según depende de la de la cantidad de buffo que te dé y de las estrellitas que son habilidades extra vale este por ejemplo tiene dos estrellitas pues me va a dar un poquito más de buffo que esto ya lo explicaré tal que estoy investigando más o menos cómo funciona y tal y más o menos creo que le he cogido del cómo funciona en el bp en relación a las skills que te dan vale pero es un poquito complicado porque son muy aleatorios vale eso otra de las cositas también que dan bastante bp bueno eso el tema de las memorias no la memoria que te vayas a poner por la levea no la subes al máximo nivel ya la que vayas a poner a ese personaje frecuentemente aunque después para algún evento tenga que cambiar y tal le puede hacer el memory brick si tiene más de una lo que sea y también tiene la capacidad de la de la habilidad ex vale yo por ejemplo estar aquí le desbloquee también está pero éstas no son con cascos vale éstas son con como en unos digibis vale de dimón prácticamente unos algunos para desbloquear vale pero aquí no puede desbloquear por piezas que tienen que ser con este objeto en concreto y funciona más o menos lo mismo no sea contra más estrellita tenga pues más bp te va a dar según la cantidad que te vaya a dar normalmente siempre eso los dorados son en ser los mejores no tiene por qué siempre te puede dar peores pero sólo una vez que lo tengáis si por ejemplo quiere cambiarlo tú le das aquí te sale la otra skill que te va a dar y tú puedes decidir si quieres sobre escribir lo que darte con la que tienen vale yo por ejemplo en esta me da bastante bp el problema que hay una que me ha salido que me da para personajes y en este vale para verde yo sólo tengo puesto la cuba y azul esto literalmente no me va a dar nada si esto fuera abl pues me daría un 8% extra de poder vale pero al no ser así pues es un bufo que se pierde vale intentando buscar el bufo pero me salen de todos los elementos en los que busco y ya que esta carta precisamente busca a los abl vale pues entonces estaría bien que también fuera abl no porque también le mete un bufo hay cartas también que le dan ciertos bufos de distintos tipos o varias cosas vale aparte cuando lo sube te sube también las estadísticas y esas cositas el tema de los niveles va por el lo que he dicho los memory break vale o sea que si tienes dupes se la va dando para que van subiendo estrellita y esa estrellita lo que hace que puedas aumentar cinco niveles más la carta vale hasta un la urre creo que son hasta el 100 también y las sr hasta el 90 si no me equivoco porque tengo una al 90 si no me equivoco sr que está al máximo vale esta de aquí esto bueno porque bloquea estas cositas no y te da bp por lo dicho ciertas cositas vale por lo dicho ya hemos dicho el ability board lo de los level up la de las memorias las ex auto skills vale de cada cosita y de lo que es para subir al personaje es eso o sea literalmente es lo único que he hecho con vacuo subir los niveles hacer lo del ability board sobre todo que te da bastante bufo estadística el advance level up vale que está al máximo por ejemplo de vacuo la su carta ex buscadlo bastante o sea si podéis parmear lo que es el tema del ability board hacerlo cuanto antes porque es lo que más bp os va a dar al final de cuenta porque igual sobre todo en estadística y aparte de las ex auto skills buscarle siempre la suya la una que le beneficie bastante no ya sea un dps puede darle mucho más poder o si es una killer puede buscar la habilidad si hay que creo que no sé si hay que dé más skill impact creo que es para la para las hp para que cubre vale que contra más skill impact pues cura más en lo que no sé según es que no sé si está basado en el max hp del personaje o no vale pero eso eso tengo que investigar un poquito más y os traer un vídeo al respecto de las ex skills vale que eso está bastante importante saberlo porque al principio lo hacemos muy aleatoriamente y poquito más vamos lo dicho hace vuestras vuestras pues y demás cositas también tengo que tener un videíto sobre la usj y la habita güero vale que estoy intentando pasar la modelera s ya completaba también está haciendo algunos chalen y demás y nada más que sea alguien en misión conforme vais avanzando el personaje vaya haciéndolo os va a dar un ticket para un personaje ur completamente gratis haciendo esta cosita y lo dicho nada más espero que haya gustado que haya servido de información sobre guía de cómo subía el personaje de nivel por lo menos es lo que yo he hecho y mira el bp que tiene mi vacuo vale mi equipo no es general que está en 256 casi no me equivoco y nada más dejo un pedazo de like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo chao y y y y y y